Sé que todo para el cuerpo te causa en olores Pero que de volver tú tengas intenciones Porque hoy estoy aquí extrañándote Ok, tú por mí morías mal No solo física, había tímica Yo te lloraba y no quería solucionar Sé que tú estás tirando de supervalolar Alguien del destino de mí Por favor, sorprende Yo solo paso de repente Si está en mi mano, no lo tengo al suelo Ya no sé, yo quiero que tú no eres Ni nada, digo hasta que no te amo a ti Si no te lo entiendes Ni nada, digo hasta que no te amo a ti Ya no sé, yo quiero que tú no te amo a ti Ya no sé, yo quiero que tú no te amo a ti Ya no sé, yo quiero que tú no te amo a ti No sé, yo quiero que tú no te amo a ti Ya no sé, yo quiero que tú no te amo a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!